Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca La primera sería Radio Buchirca.se Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y O sea, usted diría Radio Buchirca.se Y Radio Buchirca, Radio Buchirca como se leería O Radio Buchirca como se leería, si lo leyéramos en sueco Si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al mail La Tertulia de Estocolmo Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz Sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas en La Tertulia de Estocolmo Si lo que desea es escuchar los últimos programas que hemos hecho O los primeros Le recomiendo visitar la página que tan amablemente nos ha obsequiado Nuestro amigo y uno de los primeros tertulianos de La Tertulia Valga la redundancia Jorge González Director de la editorial Letra Nobel Al cual ya hemos entrevistado algunas veces Usted puede ver el trabajo que hace su editorial con páginas de internet Y del cual ha salido esta Que nosotros le recomendamos la nuestra Visitando la sección de Letra Nobel Dedicada a hacer páginas Se llama simplemente MiPágina.se La nuestra Usted la puede encontrar en la red Escribiendo www.tertulia.cf Una dirección muy fácil de recordar Tertulia.cf Estas letras C-F Significan Según Jorge Cubano Feliz Un objetivo que tenemos Y que extendemos No solo a los cubanos Sino a todas las personas De buena voluntad Que nos escuchan A través de FM O a través de las redes Desde cualquier parte del mundo Donde hablamos de lo humano y lo divino Algo no nudo bar Puxi una moda Que hoy yo voy me embriagar Tece más una cerveja Que hoy no hay saideira Traz cachaça para mi mesa Se liga no swing Vem com o bonde Bonde Do Brasil Faz una semana que yo to te ligando Y usted no me atende Te mando mensajes Y usted visualiza Y usted no responde Si quer machucar Machuca Mas después facilita Y usted en ese jeito Y usted va Acabar con la mi vida Algo no nudo bar Puxi una moda Que hoy yo voy me embriagar Y usted más una cerveja Que hoy no hay saideira Traz cachaça para mi mesa Algo no nudo bar Puxi una moda Que hoy yo voy me embriagar Y desce más una cerveja Estamos escuchando al grupo romántico brasileño Bonde Do Brasil Y los he elegido como acompañamiento En esta primera etapa de la tertulia de Estocolmo De lo que nos tiene que contar El politólogo Bruno Lima Rocha Acerca de la criminalidad En el recién terminado carnaval De Río de Janeiro Y el modo en que El gobierno federal Está interviniendo No solamente contra la criminalidad Sino también contra las protestas sociales Cuando terminemos esta primera sección Vamos a dar paso a la música De un genio Lalo Schifrin Quien será presentado Y entrevistado Por nuestro amigo Leandro Gasco No solamente escucharemos Sus palabras Sino también su música Comenzaremos con Montuno Seguiremos luego con el acompañamiento Que hace Schifrin A esa gran voz Que es la de Plácido Domingo Cantando en Nahual En la obra Canto de los Aztecas Disfrutaremos además De Lalo Schifrin Al frente de la orquesta WDR Big Bang De Colonia Alemania Interpretando una pieza suya Lespiana Prelude No dejaremos de escuchar Su piano En un tema Para todos conocidos El de la película Misión Imposible Y así de esta manera Tan musical Nos despediremos Con un programa Que espero Habrá sido Del agrado De todos sus oyentes Eso es Bungi Repertorio Verón 2018 Me disculpe Vine aquí De ese jeito Me perdoe El traje de maloqueiro De camisa larga Y boné Para atrás Bien la hora De la novela Que la señora Gosta más Hace tres días Bueno Hoy es el día 16 de febrero 2018 Quien habla acá Es Bruno Lima Rocha En castellano Para hermanos y hermanas De Latinoamérica También es un esfuerzo Concreto y positivo De radiodemocracia De difusión En lengua castellana En lengua española Para nuestro continente Se terminó el carnaval La segunda Colocada Del concurso Paraíso de Tuyuti Hizo una crítica Brutal Al gobierno Ilegítimo Que fue fruto De un golpe Parlamentar Hay una Alguna semejanza Entre el Brasil De hoy Y el Brasil De 1954 1955 En el año Anterior A las elecciones De JK Pero ahora La cosa está Un poquito Más complicada Que hubo En Río En las últimas 24 horas Dos medios De comunicación Una vez terminado El carnaval Hicieron un escándalo De Un estado Fagido De seguridad Pública En Río Y hubo Y hubo Mucho Robo A turistas Y Atraco A supermercados Y todo lo demás Voy a hacer un ejemplo Más o menos Para que la gente Comprenda Si estuviéramos En Lima Afanaron Demacia En Miraflores Si estuviéramos En Buenos Aires Hubo Una especie De Robo Masivo Y colectivo En Palermo O en Positos En Montevideo Y por ahí Sigue Por la división Social De Río Hubo Una especie De escalada De la criminalidad En las calles Y no En los cerros Como se Costumbraba ver O en la zona oeste Con los parapoliciales Que Para desgracia De la memoria De la izquierda Se llaman milicias Son más o menos Como una especie De Autodefensas Y que Ocupan militarmente Favelas Y Conjuntos Habitacionales Y Hacen el papel De doble estado Cobrando incluso Impuestos Dos veces Que hizo El presidente Ilegítimo Ilegítimo Michel Temer Intentó un acuerdo Con el gobernador Que era parte De la mafia Que cayó Cayó en cana Intentó a los en cana De Sergio Cabral Filho Gobernador Luis Fernando Pezón Y El acuerdo ese Ha permitido Una intervención Federal En el aparato De seguridad De Río de Janeiro O sea En Brasil Tenemos Las policías De mando Estaduales Y no son Mundo único Es una cosa Bastante confusa No tan confusa Como en México Pero bastante confusa Que hay Policía militar Estadual Policía Judiciaria Estadual Cuerpo de Bomberos Estaduales Y servicio Servicio Correccional Servicio Prisional De los estados Está todo ahora Bajo intervención Federal Y bajo intervención Directa Del comando militar Del este O sea Del ejército Brasileño Esto Es una operación Política Que Vamos a ser Muy francos Acá No es para Tener un mayor Control Del crimen Social En Río Sino para Generar Una apariencia De mayor Control Y también Es una especie De Ensayo Para algo Muy feo Que pueda Venir a ocurrir Como que Por ejemplo Gobernar Por decreto Y Algunas intervenciones En estados Donde De hecho Hay poco Ninguna Seguridad Pública Pero también Hay Por ejemplo Servidores Públicos Trabajadores Empleados Públicos Que están Peleando Por sus Derechos Y Por el Acuerdo Federal Anterior Ya no Tienen Casi Nada Ojalá Esto Venga A A Comprender Lo Que Pasó Ahora En 2018 Ponte Do Brasil Trabajadores 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 ¡Gracias! 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 A mediados de la década de 1950, formó su propia gran banda de conciertos. Fue durante una presentación de esta banda que Dizzy Gillespie oyó la obra de Giffrin y le pidió que se compitiera en su pianista y arreglista. En 1958, Giffrin se mudó a los Estados Unidos y así comenzó una notable carrera universal. Lalo Giffrin viaja y se presenta en los escenarios más importantes. Creador de la música para innumerables películas como La Leyenda del Indomable y la universalmente aplaudida Misión Imposible. Su música es una síntesis de las técnicas tradicionales y del siglo XX y su amor temprano por el jazz y el ritmo son atributos fuertes de su estilo único. En el campo de la composición clásica, Lalo Giffrin tiene más de 60 obras. Ha escrito más de 100 partituras para películas y televisión. En 1987, un selecto grupo de los mejores músicos de Francia decidió formar la Orquesta Filarmónica de París. El nombramiento fue para Lalo Giffrin como director musical y su concierto inaugural tuvo lugar en el Teatro de los Campos Eliseos el 26 de enero de 1988. Entre los otros créditos de dirección de Giffrin figuran la Orquesta Filarmónica de Londres, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica de Atlanta, la Orquesta de San Lucas en New York, la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, la Orquesta Sinfónica de Sydney y la Orquesta de Cámara del Lincoln Center. En 1986, la Orquesta Sinfónica de Glendal, bajo la batuta de Lalo Giffrin, actuó en el Hollywood Bowl. Su saludo a la Estatua de la Libertad fue recibido con una ovación tumultuosa por una multitud de más de 17.000 personas. Como músico de jazz, ha actuado y grabado con grandes personalidades como Tizzy Gillespie, Ella Fitzgerald y Cohn Basie, entre otros. Su concierto para guitarra y orquesta fue grabado por la Orquesta Filarmónica de Londres con el solista Ángel Romero. Se destaca su magnífica dirección en las pirámides de Teotihuacán, en México, con el tenor Plácido Domingo. En 1999, este concierto fue lanzado en CD y DVD. En abril de 1989, Lalo Giffrin fue nombrado director musical de la Orquesta Sinfónica de Glendal y sirvió en esa capacidad durante seis años. Se le encargó escribir la gran final para un evento que tuvo lugar en Italia el 7 de junio de 1990 para celebrar la final del Campeonato Mundial de Fútbol. En este concierto, los tres tenores, Luchano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, cantaron juntos por primera vez. Las apariciones claves incluyeron a Lalo Giffrin con la Orquesta Sinfónica del Estado de Georgia y con la Orquesta Sinfónica de Moscú. El gobierno austríaco le encargó a Giffrin que redactara una obra para conmemorar el segundo bicentenario de la muerte de Josep Haydn. La pieza de Giffrin, Elegía y Meditación, se estrenó en Austria en mayo de 2009. Actualmente, Lalo Giffrin sigue haciendo honor a su multifacético talento, dando vida a creaciones artísticas sin tiempo. Prolífico, único y genial en instantes, un encuentro especial reconocimiento con el maestro Lalo Giffrin. Quédate con nosotros, porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. Lalo Giffrin 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 ¡Suscríbete al canal! 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 señala que a los 20 años entró al Conservatorio de París, a los 24 armó su primera Big Band y se produjo una oportunidad única hacia 1956 cuando D.C. Gillespie lo vio tocar, que me vino en giras por el mundo con el Quinteto Gillespie, y yo mencionaba la suite Gillespieana, ¿no? Realmente D.C. Gillespie fue importante en el camino transitado y en la formación. Sí, es muy importante y todavía sigue siéndolo. Pero claro, claro, trasciende el tiempo. Ahora, hay un lugar también especial para personalidades como Jorge Luis Borges. ¿Qué puede decirme de sus encuentros con el genial escritor, que luego también bautizó Alex Rector, su sello discográfico, no? Bueno, no tenía un lugar exacto porque él, como usted sabe, él desgraciadamente era ciego. Sí. Y yo lo encontraba de casualidad por las calles de... Los barrios donde él vivía, a veces yo pasaba por allá y lo encontraba y le ayudaba a cruzar la calle. Ajá. Y ahí se producía la conversación, el encuentro. Por supuesto, yo sabía quién era él. Claro. Y él no sabía quién era yo, ni me veía. Y yo no le quería decir quién era yo, porque sería muy petulante, sería demasiado... Ajá. Pero él, yo aprendí mucho de él, leí casi todos los días de él. Ajá. Leí las poesías, los cuentos, y fue una gran influencia en mi formación. Ajá. Porque aparte de la música, hay que tener una formación literaria y todo... Cultural, claro, claro. Eso él me lo dio muchísimo. Ajá. ¿Cómo es que comienza, maestro, a componer música para películas? ¿Cómo fue? A mí siempre me interesó la cuestión del contrapunto audiovisual. Ajá. Desde que era chico, iba a museos y de mi mente yo pensaba, ¿cuál sería la música para este cuadro? Ajá. Y así me fui formando la cuestión del contrapunto audiovisual. Es más, cuando era más chico, realmente tenía 5 o 6 años, yo hacía dibujos y con lápiz, lápices de colores, y pensaba, ¿cuál es el sonido? Por ejemplo, ¿cuál es el sonido del color naranja? Y lo encontré, para mí. Ajá. No, quizá no para usted o para otro, pero para mí yo lo encontré. Así que eso me ayudó muchísimo, porque la cuestión de música-películas, cuando yo llegué al cine, eran películas en colores. Y la cuestión del drama, por ejemplo, de las películas, o la comedia, se parecen mucho a la ópera. Y yo vi muchísimas óperas en el Teatro Colón. Ajá. Y él fue un gran, gran músico y compartía. Por ejemplo, cuando él llegaba a una ciudad en la que él nunca había estado, y como yo había viajado mucho, me preguntaba cuál es el mejor restaurante de esa ciudad. Y yo se lo recomendaba. Y siempre estaba contento. Ahora, yo recordaba también que lo invitó Subimeta para dirigir la Filimónica de Israel, ¿no? Sí, es cierto. Ajá. Ahora, las creaciones, composiciones para cine y series han trascendido el tiempo, y bueno, quiero pedirle una reflexión sobre las composiciones para la leyenda del indomable, y por supuesto, Misión Imposible, que está escrita en el mismo tono que la cumparcita. Ajá. Usted es muy generoso. Usted es muy generoso. No, usted lo merece. Por eso lo hemos llamado para reconocerlo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Y quisiera, a través suyo, enviar un gran, gran homenaje y abrazo cálido a todos los oyentes de Suecia, que es un gran país del cual tengo hermosos recuerdos. Y mándenle mis mejores saludos. En este momento lo están escuchando, ¿eh? Así que, este, lo hacemos propio. Yo no quería dejar de destacar que, si tengo bien el dato, este, maestro, usted llegó a Estados Unidos en 1958. Sí. Y tiene también su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un Grammy, un ASE, un Emmy, seis nominaciones al Oscar, y también la distinción Comendador de las Artes y las Letras por el Gobierno Francés, ¿no? Sí, Comendador, y me dieron, sí, tienen razón, Comendador. Comendador de las Artes y las Letras, sí. Sí, primero me dieron otra que no es Comendador. Ajá. Bueno, sí, tiene distinciones por todo el mundo, realmente, y uno no puede dejar de sorprenderse y admirar, por supuesto, el que haya conocido personalidades, este, como Albert Camus, bueno, Julio Cortázar, Nino Rota, Ennio Morricone, Michel Legrand, y Tennis Good, Tennis Good, y también fue amigo de Groucho Marx, ¿no? Ah, sí, él fue el primer dueño de mi casa. Ah, qué lindo dato. ¿Cómo surge la amistad? Ah, bueno, él quería, él se mudó después de vender esta casa. Ajá. Se mudó porque creo que la esposa murió y se quedó solo, entonces buscó un lugar donde podría vivir con todos los hermanos. Ajá. Y se mudaron, no, no lejos de aquí, y se mudaron a una casa, como digo, no lejos de aquí, y un día que yo, con mi señora, fui regido por Europa, dirigiendo orquestas, y tenía, el primer, el primer ejito que tuve, era chiquito, y no lo podíamos traer de viaje. Ajá. Entonces llamamos a mi suegra, que vino de Oklahoma, y ella, le dijimos que se ocupara de la casa y se ocupara del chiquito. Ajá. Y ella, le dijimos que no abra la puerta a nadie, que no hacía falta abrirla por seguridad. Claro. Y teníamos otros empleados, cocineras, gente, pero ella se tenía que ocupar de la casa. Y cuando volvimos, ella nos dijo, no, no, no hubo ningún problema, solamente vino una persona que quería entrar en la casa, y no lo dejé. ¿Y quién era? Groucho Marx. Ajá. O sea que se tomó la orden en serio de que nadie era nadie. Ajá. Entonces, yo pensé de comunicarme con él, pero no podía conseguir la dirección. Pero al final, él volvió, porque tenía una especie de impaciencia de ver la casa de nuevo, la casa en la que él había vivido. Y así nos hicimos amigos, porque a pesar de diferencia de edad, él tenía un gran, por supuesto, un gran sentido del humor. Y como yo también lo tengo, todavía lo tengo, él empezó a invitarnos a ir a la casa a cenar, e hicimos intercambio, no cultural, pero social. Y un día que fui a la casa, y él tenía todos sus amigos ahí, y fue una cena, y al final de la cena nos contó, ah, durante la cena nos contó cómo empezaron los hermanos Marx. Ajá. No empezaron como cómicos. Empezaron como cantantes. Eso, eso usted lo puede averiguar y lo puede corroborar. Cuando eran muy, muy jóvenes, eran cantantes. Ajá. Tenían una especie de cuarteto o quinteto, parece que tenían cierto éxito, pero era tan, tan temprano en el siglo, debe haber sido alrededor, me ha parecido al siglo, el siglo XX, no el siglo XXI que estamos ahora. Sí. El siglo XX era como 1920 o antes, y empezaron temprano, y la gente no tenía autos todavía. Iban a caballo, a los lugares donde ellos cantaban, cantaban en lugares en el campo, en los campos de Estados Unidos. Ajá. Y un día, los caballos escaparon de los corrales, y eso creó un problema para ellos en el sentido de que la gente, en vez de quedarse a escucharlos, se fue corriendo delante de los caballos, para recuperar los caballos, porque era el único medio de locomoción que tenían. Ajá. Entonces, cuando volvieron, los hermanos Marx empezaron a hacer chistes sobre lo que había pasado, y ahí se convirtieron en cómicos. Y esto es lo que me contó Groucho esta noche. Y cuando me despedía, le dije, esto fue muy importante para la historia del show business, la historia de la actividad, la actividad en la que estamos todos. Pero claro, un dato maravilloso, ¿no? Y cercano. Sí, pero él me dijo que, en inglés me dijo, you are very easily amused. Que quiere decir, a usted se lo entretiene fácilmente. Bueno, el humor también ahí, ¿no? Sí. Ahora, ha compartido escenario con él a Fitzgerald, a quien dirigió, bueno, con Basie, Ray Jars, conoció a Marlon Brando, y también ese dato que aprendió karate con Bruce Lee. Es una genialidad. Sí, sí, sí. Porque hizo la música de Operación Dragón. Sí, 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 sí. Bueno, después vamos a escuchar... A él le gustó mucho la música. Ah, notable, notable. Me preguntó, ¿qué deportes yo hacía? Yo tenía que tenis. No, no tenía que hacer tenis. Tenía que hacer artes marciales. Lo convenció. Claro. Me hizo construir un dojo en mi casa. Ah. Y venía acá, cuando volvía de Hong Kong. Sí. Y puso también a un instructor que vivía en Los Ángeles, creo que todavía vive en Los Ángeles, y a quien lo... era como su embajador. Ajá. Para seguir enseñándome y no perder la... no perder la práctica. Ajá. Claro, porque es un deporte que tiene que ver también mucho con la filosofía de vida. Hablando de música para películas, recién mencionó Operación Dragón, Yo Sumo, Gigante Kung Fu, Harry El Sucio, Una Pareja Explosiva, El Horror de Emmett y Bill, Bullet, Starkey & Hatch, THX 1138, THX 1138, The Cincinnati Kid, Petrochili, y podemos seguir por la carretera, como digo yo, ¿eh? Ahora, en toda esta trayectoria, Maestro, su esposa, Donna, ha sido un puntal de apoyo fundamental y también sus tres hijos que están cercanos al arte y la cultura, ¿no? Francis, Ryan y William. Ajá. Sí, sí, sí. Todo eso está... Ajá. Para mí fue muy necesario tener el apoyo y el... de todos ellos porque primeramente me ocupe de la educación. Ajá. De ellos y también el progreso que hacían en su vida. Ajá. Y mi esposa, Donna, fue un gran, gran apoyo y sigue haciéndolo. Yo no creo... yo creo que sin ella no podría haber hecho todo lo que hice. Ajá. Por eso quería hacer una mención especial, ¿eh? Y me agradó leer que le gustan distintos tipos de música, bueno, jazz, tango, bossanova, clásico, y esto de lo importante es cuando ese género se integra al estilo propio musical y se logra atraer a la audiencia, ¿no? Que es fundamental aprender el espíritu de una pieza que va a tocar, lógicamente, la emoción de las personas. Sí, tiene razón. Ajá. No tengo que hacer ningún comentario porque usted sabe más que yo lo que yo hice. Bueno, es que estamos en tiempo de reconocimiento. Yo sé, hay guito, como dicen por ahí. Ahora, actualmente, ¿está abocado a trabajos propios? ¿Qué puede decirme de lo que se viene en 2018? No, estoy haciendo... ahora en vez de trabajar por los estudios, estoy trabajando para orquestas sinfónicas o solistas. Sí. Y, por ejemplo, escribí dos conciertos para guitarra y orquesta que fueron estrenados aquí en el Hollywood Walls. Ajá. Un concierto que se va a estrenar pronto y el solista es el tubista de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Ajá. Y el otro es un concierto para mandolina y orquesta que se va a estrenar en Francia de la Orquesta Sinfónica de Martella. Y sigo haciendo cosas así. Claro. Y la trayectoria ha creado obras para la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, la Filarmónica de Londres, e incluso para el Sultán de Omano, la exreina de Hawái. Estoy haciendo mucho de eso. Ajá. Ajá. No quería dejar de destacar también la labor magistral para los tres tenores, José Carreras, Plácido Domingo, Luchano Pavarotti en los tres conciertos 1990, 1994, 1998. Recordaba también Navidad en Viena, 1992, con Diana Ross, Carreras y Domingo, celebración de Navidad con Domingo Carreras y Natalie Cole. Y en 2012, y ahí quiero detenerme, cuando salió al mercado un conjunto de cuatro discos con un libro con fotos y también notas de archivo, más de cincuenta años de logros. Mi vida en la música. Lalo Schifrin. La verdad es, le quiero hacer, le quiero señalar. Sí, a ver. Porque la gente no sabe todavía, desgraciadamente, y a lo mejor hablando con usted y a través de Europa y de Suecia. Sí. Yo creo que la mejor obra que hice, uno no puede ser el mejor crítico de sí mismo. Claro. De acuerdo a mi criterio, yo escribí una obra que se llama Cantos Aztecas. Los aztecas tenían, a pesar de que la gente cree que indígenas no tienen cultura, ellos tenían una cultura increíble. Sí. Dos siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Antes. Sí, sí. Ya tenían una cultura increíble. Habían hecho pirámides parecidas a las pirámides de Egipto. Tenían, tenían un poeta que había sido, que era también el emperador de los anteaztecas, que llamaba Nexahualcoyotl. Nexahualcoyotl. Me comisionaron en el gobierno de México, me comisionaron una obra para festejar esa cultura. Y me dieron material, me explicaron cómo es la fonética de la lengua de los aztecas, se llamaba Nahuatl. Y al final se hicieron hacer un concierto que era un al aire libre y trajeron a gente. Los que compraron las entradas era una beneficencia para la institución que cultivaba la cultura de los aztecas y de los indígenas en general. Ah, qué bueno. Era mil dólares la entrada. Pero yo no compré nada, no quise plata. Lo que yo lo hice también para colaborar con esa beneficencia. Trajeron la orquesta sinfórica de la Ciudad de México y también trajeron el coro de la Ciudad de México. Y además trajeron cuatro solistas, como en la novena sincronía de Beethoven. Hay una soprano, hay una contralto, un tenor y un bajo. Y el tenor fue Plácido Domingo. Ah. Ahí fue donde lo conocí. Y por supuesto él lo hizo porque le gustó la música. Y aprendió, como digo, no hablaban el idioma de los aztecas, pero lo aprendieron por fonética. Y la obra salió muy bien. Y hay un disco y hay un DVD. Han salido al aire, se están vendiendo. Qué bueno. Entonces aprovecharemos seguramente para compartir algo de esa música, además de lo de Misión Imposible, y que nuestra audiencia también pueda deleitarse con esa obra maravillosa. Bueno, gracias. Por favor. Lo mejor hasta cada momento. Un honor, Maestro Lalo Gifrine. Muchas gracias. Y un saludo a todos, como dije. Cómo no. Hasta siempre. Hasta pronto. A la nada. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!